Sistema Informativo Lobo Los que tuvieron ahí un tope con cuatro sujetos mismos que iban armados con armas cortas, los subieron a la unidad del DIF y más adelante los bajaron. La unidad aparece por la colonia Ampliación Las Rosas, entre las calles Topacio y Perla. Aquí hacer hincapié en que la cantidad que se maneja que fue el hurto es variable, pero sí es considerable. Sistema Informativo Lobo